Claro que sí, mi gente. Seguimos aquí con la debutante número uno, nos encontramos aquí en San Cristóbal, con los compañeros, nos acompañan del estado. Anzuatri. Anzuatri, claro que sí. La debutante número uno. ¿Qué les ha parecido el evento? ¿Cómo se han sentido? Ya sé que ha sido un viaje largo, bien largo, pero ¿cómo les ha parecido? 16 horas. En realidad, bueno, el evento como parte ha estado muy bueno, en realidad la atención muy buena. Felicito a todo el equipo de Oscar, como siempre trabajando muy bien. En realidad nos parece muy buena la labor de parte de ellos. Atención, excelente. No puedo dejarme. Me parece demasiado bien. Es para que vean el talento que nos acompaña aquí en este evento. Vienen de otras ciudades, 16 horas de carretera, bueno, y siempre apoyando el talento nacional y apoyando a Oscar Internacional. Seguimos en la Arafes.